Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal modelo de belleza, no olviden darle me gusta, compartir, comentar y suscribirse, gracias. Fiorella Zelaya, también conocida como Miss Perú, es una modelo peruana estadounidense, modelo de talla grande, influenciadora de las redes sociales, youtuber y celebridad de Instagram muy apasionada e interesada en la moda, el glamour y la belleza. Fiorella Zelaya nació el 29 de mayo de 1992 en Lima, Perú. Fiorella Zelaya mide 5 pies y una pulgada de alto o 155 centímetros, pesa 62 kilogramos o 137 libras, su busto mide 37 pulgadas o 93 centímetros, cintura, 25 pulgadas o 66 centímetros, cadera, 41 pulgadas o 105 centímetros, talla de sostén, 42 de EU, barra diagonal 95 de UE, talla de copa, de EU, tiene un hermoso cabello castaño y ojos marrones. A partir de ahora, en 2023, el patrimonio neto de Zelaya se estima en 800 mil pesos, que obtuvo mediante el respaldo de marcas y comerciales.